Bien, muy buenas chavales, que tal, nada, hago este video, esto es un video informativo porque el domingo que viene, el domingo día El domingo día 4, junio, agosto, el domingo día 4 de septiembre vamos a hacer un torneo de 1x1 que hacía mucho tiempo que no hacíamos torneos Ya sabéis que antes si que hacíamos torneos por equipos de clanes y demás, pero ahora como prácticamente no hay nadie, pues no hacemos torneos Así que nada, vamos a ver cuanta gente nos podemos juntar para ese torneo y nada, de que será el torneo, el torneo pues como he dicho será, el torneo será de 1x1 en el mapa de Nagtown En este mapa que estáis viendo, vale, vamos a llevar esta clase, a ver, el sniper no estaría, vale, fijaos solamente en el balístico Vamos a llevar el balístico con todos los accesorios, dos tomajados y luego las ventajas que queramos, vale, en verdad la clase la vais a hacer vosotros O bueno, la podremos hacer nosotros predeterminada, pero en principio el torneo va a ser con los balísticos duales, vale Entonces, ¿qué requisitos hay para participar? Pues evidentemente hay que tener Black Ops 4 y hay que tener el balístico Si no tenemos el balístico no lo podemos poner en privada, así que por eso estoy avisando con tiempo Por si alguien quiere entrar en el torneo, que esto es totalmente abierto, cualquier persona puede entrar a jugar Lo que tendréis que hacer será durante esta semana intentar conseguir el balístico, ¿cómo? Pues mirad, si conseguís 50 suministros podéis elegir un arma gratuita para desbloquear Y evidentemente si queréis entrar en el torneo, pues lo que tendréis que hacer será desbloquearos el balístico, ¿vale? Eso será para el caso de la gente que no lo tenga, que no tenga el balístico Así que nada chicos, el primer requisito será tener el balístico y el segundo, ¿cuál? Pues será estar el domingo, el domingo día 4 de septiembre a las 4 de la tarde preparados Porque a las 4 de la tarde vamos a empezar el directo, más o menos como hemos empezado hoy ¿Para qué? Pues para la gente que haya ya con la play enchufada para jugar el torneo, para invitaros a todos Y una vez os tengamos a todos invitados, veremos el número de gente que seamos en total Porque sinceramente no creo que seamos muchos, pero bueno, cuantos más vengamos, mejor Y nada, pues una vez tengamos la gente todas en la lobby ya Lo que haremos será, pues hacer los cruces y haremos, pues bueno, igual hay octavos, cuartos, semifinal y final Pues yo creo que los cuartos serán a 10 bajas, los cuartos los haremos a 10 bajas para que no se alargue la cosa Y luego el tema de... perdón, los cuartos no, los octavos los haremos a 10 bajas Y luego el tema de... me ha matado un bot, me ha matado un bot, lamentable Y luego el tema de cuartos y semifinal ya no sé si serán a 20 bajas, ¿vale? Cuartos ya no sé si lo haremos a 20 bajas o a 10 dependiendo del tiempo, como lo llevemos y de la gente que haya Y nada, evidentemente la semifinal y la final las haremos a 20 bajas, ¿vale? Así que nada chicos, lo único que tenéis que hacer es, si queréis poner por los comentarios de este vídeo Que esto va a estar subido en TikTok, va a estar subido en YouTube y va a estar subido en Instagram Si queréis ir poniendo por los comentarios que queréis participar, perfecto Pero no voy a apuntar ningún nombre porque luego los nombres reales los veremos el día... Los veremos el día 4, el domingo, cuando vayamos a hacer el torneo La gente que esté conectada con la Play, esos serán los que vayan a jugar Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer entre Furias, ZFurias y yo, ¿vale? Lo vamos a hacer entre los dos canales de Twitch Que ahora mismo las únicas personas en España que podríamos decir que hacen directos de Naipin Somos él y yo, así que nada, lo que estamos haciendo es intentar reunir a la gente Y volver a intentar crear esa comunidad que teníamos antes Pues bueno, si puede ser haciendo torneos de unos pa' unos y demás Y intentando juntarnos lo máximo posible Pues yo creo que está bastante bien Eh... ¿qué más decir? Eh... vale, lo que estaba diciendo Como lo vamos a hacer entre Furias y yo El directo... esto lo haremos en directo El directo lo haremos entre... entre los dos canales, evidentemente En principio, empezaré... empezaremos el directo en mi canal, ¿vale? Así que a las 4 de la tarde, preparados, que ahí empezarán los cruces y demás Y ahí se empezará a seleccionar la gente En principio, ya digo, la gente va a estar todo el mundo seleccionado, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es estar Porque no creemos que haya tanta gente Pero si hubiera ya mucha gente Pues yo creo que serán los 16 primeros Los 16 primeros serán los que participarán en el torneo Y... eh... y esto haríamos Suponiendo que hubieran octavos, cuartos, semifinal y final Haríamos octavos y mitad de cuartos igual en mi canal Y... y la otra mitad de cuartos O... o cuartos en mi canal Ya no lo sé, dependiendo de lo que tardemos, ¿vale? La cuestión sería hacer la primera parte en mi canal Y la segunda parte en el canal de Furias, ¿vale? Así que también chequeadle... eh... a Furias Eh... porque también es el... ya os digo Lo que... lo que he dicho antes, ¿no? De las pocas personas que están subiendo a Nitin y demás Eh... en el canal de Furias hará la semifinal y la final Y... aquí en el nuestro pues hará Pues la primera parte y la parte de... de seleccionar a la gente que haya Que es lo que es un poquito más lioso, ¿no? De ponernos todos en un grupo de audio Hacer los flutes y luego ya poco a poco ir llamando a todos Para que vayan pasando por caja Y ir echando esos pa' unos Así que nada, ¿qué os parece, chicos? Eh... solo va a haber final tú y yo No, hombre, esperemos que... esperemos que se apunte... Que se apunte gente Bueno, simplemente yo creo que entre Las 5 o 6 personas que siempre estamos jugando en Black Ops 4 Con que estén esas 5 o 6 personas Y luego que se metan 2 o 3 personitas más Ya seríamos 8 Ya pues bueno, haríamos cuartos, semifinal y final No lo sé, chicos, nada Esto era lo que os quería decir Espero que os guste la idea Pegadle like y compartidlo Y si tenéis a colegas que jueguen a Black Ops 4 Pues estaría muy bien que se lo dijeseis Para... pues bueno, para pasar un buen rato ahí entre todos y tal